Buenas tardes doctora, mi nombre es Hélder Montano Arrera, soy estudiante de la carrera de odontología, el curso que estoy llevando es inyectoterapia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los supositorios. Tenemos aquí a nuestra pacienta que es una bebé, menos de 5 años. Para hacer mención, supositorios tenemos para adultos, para niños, en diferentes presentaciones y para diferentes casos que el doctor haya recetado al paciente. En primer lugar, vamos a tratar de tener lo más calmado posible al paciente. En el caso de los bebés tenemos tres modalidades o tres formas para ponerlo supositorio. La primera, la primera es levantar las piernitas, levantar las piernitas y tenerlo expuesto en la parte donde se va a introducir. La segunda, la segunda, es tenerlo de posición supino. Acá nos vamos a apoyar con una almohadilla para doblar un poquito las piernas. Ahí. Y tenerlo expuesto en la parte donde vamos a introducir. y la tercera, la tercera forma es tenerlo boca abajo, boca abajo. Boca abajo y levantar la parte de la barriguita. Levanta la barriguita. Levanta. Ahí. 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 De esta forma, ¿no? Sosteniendo el ombliguito para ponerlo, este, el supositorio de esta forma. En esta vez, vamos a, a ponerlo, a ver. ¿Te costaría un poquito? Así. 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 Acá tenemos el supositorio. Bueno, estos supositorios tienen dos formas, una punta y otra, eh, recta. La forma de, de la colocación es de parte de la, de la parte recta. No te voy a poner, no te voy a poner, ya. No te voy a poner. Estás con pantalón. En primer lugar, este tenemos que lubricarlo, ¿no? Para que haga el arrastre. Es importante ver, como le decía, la forma. Entonces, de esta forma vamos a, 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 a colocar, abriendo un poco las nalgas y haciendo la introducción, ayudándonos con el dedo hasta que ingrese todo, ¿no? Una vez que ha ingresado, nosotros cerramos la nalga recta, para que se introduzca mejor, ¿no? De esta forma, el, el paciente tiene que estar recostado, de forma recta, por menos de, eh, más o menos una, una hora, en esa posición. Mi doctora, esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.